Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. ¡Mucha suerte a todos! Hola chicos, soy Gerir. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Antes de empezar, Narun, que quiero jugar con Mei, ¿vale? Para probarla, que es el personaje modificado. Modificado también para Repentance, porque ya estaba en Afterbirth Plus. Quiero contaros, quiero deciros, quiero avisaros de que mañana subiré un vídeo, un short, contándoos, explicándoos, resumiendo. Una cosa que quiero hacer en Twitch, ¿vale? Mañana sábado, que tenemos más tiempo libre. Voy a hacer un Nuzloc de Isaac, ¿de acuerdo? Va a ser un stream largo, es un modo de juego, es un estilo de juego bastante distinto, con sus normas y tal, y es muy divertido. Y quiero hacerlo en Twitch. Vamos a empezar pronto, en plan 3, 4 de la tarde, aquí en España, que en Latinoamérica me imagino que serán las 10 de la mañana o algo así. Y quizá nos lleve 7, 8, 9, 10 horas, ¿vale? Os lo explicaré en un short, os avisaré por mis redes sociales de cuándo empezar el directo, por si queréis pasaros, si queréis estar conmigo un rato. Va a estar bastante divertido, ¿vale? Porque... A ver, es un Nuzloc. Los que juguéis Pokémon o conozcáis Pokémon, sabéis lo que es un Nuzloc, ¿no? Tienen sus normas particulares, su forma de jugar, y entonces algunos youtubers de Isaac hace un par de días lo han empezado a hacer, y me ha llamado la atención y quiero hacerlo también, ¿vale? Así que en la descripción tenéis todo. Si no tenéis la aplicación de Twitch, descargarosla, si utilizáis móviles. Si no me seguís, seguidme, si no me seguís en mis redes sociales, seguidme, ¿vale? Y en Discord, porque voy a avisar por todas partes cuando empiece, porque dirán, no, es que no me avisan. No te aviso porque no quieres, porque estoy en... hablizo en todas mis redes sociales, en todas, en Discord, en Twitter, en Instagram, en todas partes, de que cuando inicio directo, cuando hago algo especial. YouTube también subo short, en fin, si no me sigues, si no te avisa, es porque no quieres, así que pabila. Tienes todo en la descripción, ¿vale? Vamos a jugar con Mei, que es un personaje modificado, que es una brujita telequinética, la cual le orbita unas lágrimas que tienen espectrales, o sea, que atraviesan obstáculos, porque si no sería bien. Perfecta, la primera en la cara. Si esto es que no me gusta, meto la R, ¿vale? ¡Uh, el Hosh Hat! Me gusta mucho, tío. Me da un 20% de probabilidad de bloquear lágrimas, y encima me da inmunidad a las bombas. ¡Uh! ¡Qué rico, papá! Prefiero realmente... ¿Cómo se llama? Pyromaniac. Me gusta mucho más Pyromaniac, porque te permite curarte con bombas. Aunque sea un personaje como Mei, que no puede tener vida roja, pues tampoco que sea lo mejor Pyromaniac. Pero si tienes Pyromaniac, tío, con algún otro personaje, y tienes muchas bombas, realmente eres inmortal, ¿eh? Empiezas a poner bombas y te revientas contra el enemigo, y ya está, y te curas todo el rato, ¿sabes? Recibes daño, te curas, recibes daño, te curas así todo el rato. Roquita marcada. Perfecto, ¿no? Como me haya empujado esa mosca. Thank you. Dame yo. Bombita en descuento, posiblemente me la lleve. ¡Qué rico! Sí, me la va a llevar. Básicamente porque necesitamos bombas. No me gusta mucho como orbitan las lágrimas, ¿vale? O sea, ahora mismo, en los primeros pisos, por tu tier delay y por el daño, tienes 240, que es una putísima basura. Es muy complicada de jugar Mei. Al principio, o sea, tiene un inicio horrible, horrible. Pero si sacas un par de sinergias, yo que sé, te exero, o consigues holy shot o algo así, ¿vale? Con las lágrimas que tienes que están todo el rato orbitando, que no se rompen, es una locura, ¿eh? Se vuelve hiper rota, pero claro, el comienzo es durísimo. Shot speed down, rango, bueno, no pasa nada. ¿Quedo alguna habitación más por limpiar? Voy a limpiarlas. Pues eso, repito, chicos, mañana sábado. ¿Vale? Creo que es 4 de septiembre, ¿sí? Se viene especial en Twitch, de Isaac, ¿vale? Así que quiero que estéis todos absolutamente preparados. Perfecto, gracias. Buena encerrona. Para marcarlos un stream largo, ¿vale? De Nuflock. No tengo nada que sortear, lo siento. Ya tenéis un sorteo de 100 pavos en la descripción, espabilad. Pero, hombre, puede ser un stream bastante guay. Y si tenéis un Prime Gaming por ahí, muerto de risa, pues estaría bien que os suscribáis. Y si no, también. ¡Ah! En septiembre están las subs regaladas al 20% de descuento. No digo nada. Y lo digo todo. Puede estar aquí la sala secreta, ¿no? Debería estar aquí. 100%. Bueno, bastante mierda. A ver, ¿le puedo dar una llave? ¿Otra llave? ¿Otra más? Y no te doy más. ¡Hijo de la gran perra! Eso no lo voy a romper. Y la supersecretaria podría estar aquí o allí. Y como solo tengo una bomba... ¡Uf! ¡Uf! Esto va a ser muy complicado. Y os digo, la forma en la que ataca a Mei a mí me gusta para el tema de sinergias. Porque para sinergias es increíble. Pero para atacar de esta manera, a básicos... ¡Uf! ¡Qué mal lo pasas! Además que empuja a los enemigos. Les cambia la trayectoria. Además, Mei creo que a lo largo de la batalla, o cuantos más enemigos mates, van saliendo como unas... Unas lágrimas más pequeñas. ¿Las veis que orbitan a mi alrededor? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Si me quedo quieto, llega más lejos, ¿no? ¡Mamma mía! Vale, vámonos. Buenas, chicos. Por cierto, estoy jugando sin cascos. Porque anoche olvidé conectarlos a cargar. Y hoy no tienen batería. ¿Vale? Así que me he puesto a grabar. Y estoy jugando sin audio. No escucho nada. Yo supongo que estaré grabando. Tengo audio. Vosotros tenéis audio. Pero yo no. Yo no escucho nada, ¿vale? Pues me olvidé ponerlos a cargar. Soy un trozo de basura. Pum, 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 pum. Dios, qué poco daño hace, tío. ¿Me pueden dar un objeto de daño? Please. La grapadora estrella. Muy bien, gracias. Tier delay no. No necesito tier delay. Necesito daño, por favor. Hostia, el lust. ¿Cómo le pego, tío? Complicado pegarle a este tío, ¿eh? Dame yo. Ahí va. ¡Ay, ay, 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 ay! Lo que corre, loco. Dame el virus, por favor. Dame el virus. Podría haber dado el virus, ¿no? Podría haberse enrollado un poco el cabrón a su. Por Dios. Me cuesta matar una caquilla, tío. Mei puede ser posiblemente el peor personaje de inicio. O sea, de inicio de run, quiero decir. Del puto juego, ¿eh? O sea, es un mod, no es un personaje del juego, pero... Es que lo mal... Lo mal que lo pasa intentando matar enemigos es simplemente aquí al empezar la run, ¿sabes? Luego, si conseguimos sinergia, vais a flipar, ¿eh? Pero por ahora... Podría estar la sala secreta. Aquí hay muchos puntos conectados. Ahí está. Dame algo bueno. ¡Qué guapo el tío ese! Es como un azacel, ¿no? Pero he hecho piedra. Roca marcada. No tengo bombas. No me quedan bombas. Para variar, no tengo bombas. ¡Guau! No tengo bombas. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Dame yo. Me van a dar, me van a dar. Ahí está. Complicated. Complicated. Así conseguimos alguna sinergia guapa, tío. Texero. ¿Algún technology? ¿Sabes? Texero estaría muy guapo, loco. Yo creo. El que conecta las lágrimas con rayos. Eso estaría muy bien. Creo que es Texero, ¿verdad? Hombre, si me das Jacob Ladder o algo de esto, también... No me quejo, absoluto. Pero creo que Texero vendría muy, pero que muy bien. Con Mei. Es el objeto ideal, ¿no? Con Mei. Bueno, es el objeto ideal, pero... Quizás haya mejores sinergias, pero Texero está muy, pero que muy bien. Tío, si me dan una bomba, puedo entrar a la sala de la maldición. A la Curset Run. Pero bombas, ¿no? XD. Ay, por favor, tío. Ay, por favor. Complicado. Aquí. Buen objeto, el Brown Nugget para Gridier, ¿vale? Para Grid Mode. Pero aquí... No sé cuánto daño hace el... La mosquilla azul esta, ¿eh? No debe hacer mucho daño. Vale, ese cupón y ese Sack Head son muy buenos los dos. Pero me voy a llevar Sack Head. Una de cinco, dos llavecitas. Bomba, por favor. Gracias. Muy amable, caballero. Este cupón también habría sido increíble poder llevármelo, ¿eh? Con el cupón podría ir a por sala secret... A por sala del demonio, tío. A pactos. Podría haber ido por pactos. Vamos a entrar aquí. Con Sack Head ya no me van a faltar consumibles. Hostias, qué malo voy a pasar aquí. Papa Fly, carrileame, por favor. No dispara, Papa Fly. Doble corazón. Vale, ha valido la pena. Ha sido worth it. Ha sido worth it. Y aquí hay otra roca marcada que podía haber sido una Small Rock. Pero no hay bombas. No existen. Dame, dame. Dámelo. Dame, dámelo. Venga, me van a... De recompensa una bomba dorada, ¿verdad? Uf, casi, ¿eh? Podemos ir a por la roca marcada, ¿eh? Que en la roca marcada pueda haber otras bombas. Y puede ser worth it. Puede estar aquí la sala súper secreta. Pero prefiero ir a por la roca marcada porque me puede dar más vida, me puede dar más bombas, me puede dar un Small Rock. Creo que vale mucho la pena. Vale mucho más la pena. Podría también romper esto por si hay una bomba ahí. Y me llevo aparte de la bomba o llave, dinero. Pero con incógnitas mejor ir a por los seguros, supongo. ¿Eh? ¿Dónde estoy yendo? Aquí. Bueno, un corazoncito. No está mal. Parece que el personaje tenga más hitbox del que tiene en realidad por el Ghost Hat, ¿sabes? Dios. ¿Qué malo estoy pasando? ¡No! El que te hace la declaración de la renta y te cocina unas papitas fritas con un filete de ternera cuando viene a tu casa. Si no le pegas. Baby Plum. Desgraciado. Muérete. No me cuesta, ¿sabes? Vale, qué pesado. Dame algo bueno, por favor. Tier delay. ¿Me ha subido el daño? ¿Me ha dado 0.15 de daño y tier delay? ¿Ese personaje gana daño con el tier delay? Curioso. ¡Molto curioso! Dinero. Dinero. Y para casa, ¿no? No voy a entrar en pactos del demonio. ¿Por qué no voy a entrar en pactos del demonio? Lo explico 100 veces. Eso es una mierda. Ya está. En resumidas cuentas. Y creo que este personaje tiene mejores sinergias con los ángeles que con demonios. ¿Qué sinergia con demonios puede estar bien? Pregunto. Pues... Abaddon. ¿Para aplicar fear en las lágrimas? ¿Qué? Ah. Vale. Buenas. Esas tres monedas. Que un look. ¿Y de dónde han caído? Buenas, Herior. Creo que salen lágrimas pequeñitas cuando matas enemigos, ¿eh? ¿Las veis las pequeñicas? ¿Cuánto dañarán las pequeñas? A ver, si las grandes hacen 270. ¿Esto qué es, por cierto? Expansion pack. Eh, un momento. ¿Esto qué es? ¿Tú qué es? ¿Cómo activa un objeto al azar? Ah, o sea... Si utilizo un objeto activo como el Nougat, me activa otro. ¿What? ¿Me ha activado dos Papa Flies a la vez? Hostia, pues el expansion pack con un objeto de estos que se recargan. Un momento, ¿eh? ¡No! Vale, pero no me está activando nada ahora, ¿no? No me está activando nada. Me está activando Papa Fly. ¿Es una vez por habitación o...? A ver, contagio no está nada mal. El primer enemigo que mata en la habitación explota y envenena al resto. No sé cómo funciona el expansion pack, ¿eh? Ah, mira. El borrador. Acabo de eliminar un objeto del juego, ¿eh? Un enemigo del juego. Sin querer. ¡Uuuh! Mom's Box. Ya está. Ya estaría. ¡Uuuh! ¡Ah! Hombre, pero es que el expansion pack con esto es un combo, ¿no? Bastante interesante. Porque me activa cosas al azar. Me puede activar vida incluso. ¡Pum! Pero... ¡Ah, no! Creo que es uno por habitación, ¿eh? A ver. Sí, es uno diferente por habitación. Vale, pues me llevo la Mom's Box. La prefiero. Oye, creo que el gusano este, que se mueve en ángulos de 90 grados cuando disparas, creo que no funciona con esas lágrimas, ¿eh? ¡Uf! ¡Madre! ¿Has visto eso? ¿Esas caderas? Y luego me exige que soy malo. ¡Dame yo! ¡Loco! Vale. ¡Ay, cómo me cuesta ganar! ¡Adicted! ¡Hostia, qué habitación más terrible! No es más que estos enemigos son fácil... Eh... ¿Qué estaba diciendo? Estos enemigos son complicados porque tengo unos patrones... Espirales que son bastante complicados. ¡Joder! ¡Madre mía! Medio año para pasarme esto. Medio año para pasarme esto, chicos. ¡Joder! ¡Joder! ¡Medio año! Vale, solo queda uno. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Vale, sigo sin tener bombas, para variar. ¡Vamos a llevar esto! Me renta mucho más que lo otro, que no me vale para absolutamente nada. ¡Dios! ¡Qué pesadilla! ¡Bum! A ver, con esto puedo invocar un bichillo, ¿eh? Cuando limpio la habitación. Que está bien. No es lo mejor del universo, pero... Vale. Poco a poco. Ahí está, el colega. ¡Hostia, bumbo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz, crack! ¡Ve a lo otro pegando a la melee! ¿Está fumando o qué? Este enemigo, si te coge monedas, ya lo sabéis, ¿no? Que me lo hiciste también. ¡Au! Te coge monedas cuando te pega. Y si coge suficiente, se va y te deja un ítem. Pero... Prefiero no darle nada. Me cae muy mal. Ahí caga bombas también. Joder, que guantazo pega, ¿no? ¡Qué haco de bicho! ¡Márete, coño! Rango, shot speed. No se coge el problema. Corazón inmaculado. Vale, esto me renta. Me renta solo por 0.57 de daño. ¡Cuál moco daño! Dice, probabilidad de disparar lágrimas orbitales. O sea, que te orbiten. Pero, vamos, ya lo hago de por sí. Voy a limpiar todo, ¿eh? Todo el piso. ¿Qué me rentaría? Me rentaría un curved horn, ¿sabes? Eso sí me rentaría bastante. Bueno, a ver, hemos subido bastante el daño. No. Creo que el efecto secundario de Stacking Plus, que es un mod, si no me equivoco. Hay trinkets, ¿vale? Que no tienen ningún tipo de efecto con la Moms Box, ¿vale? Que duplica los efectos y tal. O sea, hay un mod que se llama, creo que Stacking Plus, que les añade efectos. Y el Crow Hard hace que cuando recibes daño, se convierte en fake daño. Como el Dual Razor, ¿vale? Para, yo que sé, activar algún tipo de efecto cuando recibes daño. O sea, no está mal. ¿Esto también lo tiene? ¿El Polish? El Polish no lo tiene. Uh, patita de Guppy. Primero objeto de Guppy. Qué rico, ¿no? Primero objeto de Guppy. Not bad at all. Encima nos sale el Ángel con 33%. Immaculate Heart, que está bastante bien. Es un muy buen objeto. Pero. ¿Vale? Pero. Seguimos. Pues es una run normal, ¿de acuerdo? O sea, una run... Gente, disculpad que mire el móvil un segundo. Perdonad. Estaba esperando un mensaje de mi progenitor. Mira, dos coleguitas, siguiéndome. Ay, por favor. Con las lágrimas esas que salen random en diagonal cuando matas a un enemigo y tal. Como me molestan, ¿eh? Me molesta todo. No. Cerdo capitalista. Me han matado a mis compañeros, tío. Es lo único bueno que tengo. Porque el daño es lamentable, ¿eh? Toma, tonto. Vale. ¿Se quita? Dinero. Ay, mis coleguis. Vale, vale. Si están así juntitos, el contagion. Mira. Stacking plus. Abrir cofres rojos tiene una probabilidad de desaparecer corazones negros. Ay, por favor, tío. Soy malardo, ¿no? Voy a entrar aquí también. ¡Otro de Guppy! Segundo de Guppy. Qué rico. Uh, mira, el rosary. ¿Tiene algún efecto con Stacking plus? No. Me voy a probar a encontrar salas de ángeles. Eh... Uf, que me lo llevaría, ¿eh? Me lo llevaría, tío. ¿Cuánto aumenta la probabilidad? Ocho solo. No, eso solo, tío. Como que no merece mucho la pena, ¿no? Ay, por favor. Con las lágrimas en diagonal. Las odio. Porque a veces no te las esperas. Y te acabas comiendo tremenda polla. ¿Puede estar aquí la sala secreta? No, no puede estar ahí. ¿Y abajo? ¿Puede estar aquí abajo? Aquí sí. ¡No! ¡Uf! Vale. No me renta llevarme esto, ¿verdad? Porque me bajaría muchísimo el daño. Si ya de por sí es bajo, me aumentaría bastante el Tier Delay. Bastante. Bastante. Y creo que al aumentar el Tier Delay me aumenta el daño. Cuando me cogí el Fangai ese. Bueno, sería el segundo objeto de... De... De Z. A ver, ¿cuánto me reduce el daño? 0.70, tío. Vale, sí. Mucho Tier Delay. Todo lo que tú quieras. Pero acabo de perder 0.70 de daño. Pero bueno, es el segundo objeto de... Vale, ¿eso cómo me defiendo? Tengo muchos problemas con el daño con este personaje, ¿eh? Uh, la barra de mantequilla. Puedes soltar un objeto activo cuando lo usas. Me interesa, es lo más mínimo. Joder. Vaya tienda de mierda, tío. Que el activo se cargue doble, ¿sabes? Creo que no he perdido tanto daño como pensaba. Porque este personaje cuando gana Tier Delay gana daño al estilo de... De Cadáver Tainted, ¿puede ser? Solo me ha quitado 0.70, ¿eh? Me tendría que haber quitado más, yo creo. No sé. Igual me estoy equivocando. Pero bueno, era el segundo. Estoy a uno de Fanguy y a uno de Guppy. Y acabamos de empezar la run, ¿eh? Un Magic Moon run estaría bastante bien, ¿no? Un Magic Moon run sería bonito. Porque nos subiría bastante las estadísticas y encima nos transformaría en Fanguy. Que la transformación de Fanguy creo que no hace nada. Te da un corazón sin más y... ¿Stompig quizá? No tengo mucha idea. No entiendo muy bien que te da... O sea, no recuerdo bien que te da Fanguy. Te da un corazón y creo que poco más, ¿eh? Mira, roca marcada, no tengo bombas. Porque las bombas son un constructo social. Por eso no nos manifestamos, ¿no? Eso no merece la pena manifestarse, ¿no? Por las bombas que aparecen en este juego, que no existen. Eso no es importante para vosotros, ¿no? Es que te tires dos pisos enteros sin bombas. Keeper's Bargain. Los pactos del demonio cuestan dinero en lugar de corazones. No es malo, pero... No me interesa. Qué rico. Vale, mira, bombas. Perfecto. Y esto es un Erawog. ¿Podríamos ralentizar algún boss con esto? ¿A quién? Es la pregunta. ¿A Megasatán? ¿Vamos a llegar a Megasatán? No pude coger llave, ¿eh? Del ángel. ¿Y Dorita? ¿Algo bueno, por favor? Experimenta el peel. ¿Qué me ha dado? Me ha quitado uno de suerte y me ha dado rango. Mal. Muy mal. Bastante mal. Porque si llego a conseguir algún tipo de sinergia me habría gustado tener... Uy, qué paliza. Ese corazoncito de suerte. Ese corazoncito. Ese uno de suerte hacia arriba. Power peel. Voy a explorar arriba, ¿eh? Lo que queda. Esta velocidad de movimiento me ha venido muy bien. Y la roca marcada, ¿dónde estaba? Aquí. Bueno, doble bomba. Está muy bien. Perdón. Daga el sacrificio. Not bad at all. Muy buen orbital. Posiblemente el mejor orbital del juego. Sacrificio del dagger en cuanto a daño. Roca marcada. Aquí no sé si hay. Me da pereza mirar. He mirado un poquito por encima. No he visto nada. Vámonos. Siguiente piso. Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Vamos bastante, bastante. Uh, bien, 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 bien. He cogido al este que te tiras pedo cuando coges monedas, ¿no? Es una mierda, coño. ¿Y esto qué es? The fool. ¿Esto tiene que era? Friendship necklace. Los familiares orbitan a mi alrededor. Coño. Es que no oigo, gente. No quiero coger esto. Ups. No quiero coger esto. Esto es de fool. Vale. Un poco más, ¿no? Ahí. Ay, por favor. Es que no me entero. No veo bien. El contagio, ¿no, eh? O me carrilea. Menos uno. Los objetos activos requieren uno menos de carga. Y además, con el stacking plus, tiene la probabilidad de darme una batería pequeña cuando le invito a habitación. Puedo coger esto y sacar todos los trinkets del juego, casi. Con esto podríamos sacar una cantidad de trinkets de locos, ¿eh? ¿Me han dado? Creo que me han dado, ¿eh? Es una pena deshacerme de los... De los Q-Bones. Pero bueno. Así podemos buscar con un poquito de suerte. Algún trinket decente, tío. Que nos rente, ¿eh? ¿Cuántos trinkets hay en el juego? ¿Cómo funciona? ¿Cuatchot? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Qué asco! La uña. Me acabo de quitar la mitad del tier delay. Me da exactamente igual. Vale. Buena sinergia, ¿no? Bastante bonita. Por cierto, thanks, devs. Hagamos esto de una vez. Vale, ahora sí se nota un poquito más el daño, ¿no? Aunque nuestro daño sea lamentable igualmente. Al darle siempre con cuatro lágrimas. Bueno, con cuatro. Buena. ¡Eh! El ataque al sacrificio se hace menos daño. ¿De repente? Esa era la del ángel. Moneda de papá. Bien. Recupero la suerte que perdí antes. Me gusta. ¿Y aquí qué tenemos? La estampita. No. No me vale para nada. El ángel. Sí. El penique he chupado. El penique he chupado. Toma. Y... La cerilla. A ver si consigo algo aquí decente, tío. Pumba. Pumba. Bueno. Dos monedas. ¡No! Me lo estaba viendo venir, eh. En mi mente sucedía antes de que ocurriese. Te lo prometo, tío. Y aún así, lo he hecho. Me perdió la pequeña batería, tío. Qué da polla, tío. Podré volver a entrar. Hombre, puedo volver a entrar si me sale... Si me sale un cofre rojo que me lleve, puedo volver a entrar. Qué cagada, coño. Hemos dejado atrás la mini batería. Pues prefiero el hueso antes que el penique he chupado. Joder, la mini batería está de puta madre, tío. Pues cargábamos la mom's box mucho antes. Vale. Una bombita aquí. ¿La bomba la has puesto? No. ¿En serio? Me aparto de las bombas como si no tuviese el ghost hat. No sé si no me acuerdo. ¿Qué cojones es esto? Blasphemy. Cada vez que compres un objeto en el... En el pacto con el demonio, la estatua de Satán se transformará en un ángel caído. En la estatua de un ángel caído. Romper esta estatua hará parecer un ángel caído súper hostil. Derrotarlo te dará otro... Hostia, vamos a llevarnos esta mierda. Qué guapo, ¿no? Pero claro, hay que conseguir un pacto del demonio ahora. La Gilded Key. Esto está bastante guapo, ¿eh? La Gilded Key está bastante bien porque sustituye todos los cofres por cofres cerrados dorados. Entonces puedes conseguir muchos objetos tochos, tío. Bueno, tochos. Puedes conseguir muchas cosas guay. Tears down. No me puedes reducir más de lo que me redujo Quatshot. ¿Qué es esto? Ah, runcha. Uh, esto me da un efecto random de runa. ¿Qué me ha dado? ¿Cuál ha sido? No me he fijado. Vale. Más bombitas. Nice. ¿Esto es una mano? Es una mano, ¿no? Vale, es una mano, sí. Es que no oigo, ¿eh? O sea, la risa de mamá no la he escuchado. Lo he intuido por la habitación. ¿Sabes? Por la forma de la habitación. Nice back. ¡Oh! Eso está muy, pero que muy bien. Y encima también... La bolsa. Vale, el smelter. Este da un dado temporal. El de 12. ¿El de 12 que reroleaba? No me acuerdo. ¡Pum! Las rocas, ¿no? Dame, dame. Vale, pero me llevo... ¿Me llevo el smelter? No, ¿de qué me sirve el smelter? ¿De qué me vale el smelter? Si no tengo también el monster box. Si pudiera llevarme ambos, sería la hostia puta. Vale, no puede estar la sala secreta. ¿Dónde puede estar la sala secreta, chicos? Necesito dos monedas, por favor. ¿Sale secreta? ¿Sale secreta? ¿Dinero? Vale, vosotros me vais a dar dinero, que sí. Bien, las dos que me faltaban. Un saquito. Bien, y puedo poner la bomba aquí, ¿no? Perfecto. Velocidad, dos corazones de alma y previene el daño de los suelos de pinchos. Nada mal. Y me voy a comprar... La bolsa, coño. El bolso. El bolso de mami. Es una pena no poderme llevar el smelter, tío. Es que el smelter sería increíble, ¿sabes? Me voy comiendo trinkets con la mom's box. Y sería una auténtica pasada. ¿No hay batería en ninguna parte? ¿Me podría comer dos trinkets en este piso? No hay baterías aquí, ¿no? Voy a llevar esto. Y esto. Yo creo. Vamos a la sala de Curset, que me puede salir el guppy que me falta, ¿no? ¿Guppy? Uy. Uy, el guppy. Esto es full health. The war invertido. Estamos a trapdoor to a crawlspace. Bien. Otro tears down. Temperance, máquina de donación. No me vale para mucho, ¿no? Para reventarla, si acaso. ¿Aquí qué hay? Bote de píldoras y megabind. La megabind no está mal, pero vamos. Menudo... Joder, por favor. Puedes coger los objetos. Menudo dos objetos de mierda, ¿no? En el crawlspace. Espérate, ¿me puedo llevar la guild key? De hecho, me la voy a llevar, ¿eh? En lugar del polish bone. Tío, si pudiera comerme los dos objetos ahora. Habiendo baterías, ¿sabes? Me he equivocado, perdón. Con una batería, el smelter, comerme estas dos cosas. Habría sido increíble. Vámonos. Habría sido la hostia, ¿eh? Lo que quiero es conseguir un pacto con el demonio. Por fa. Un pacto con el demonio. El problema es que tengo una llave ya. Quiero ver lo de la estatua esa, ¿eh? Nunca lo he visto. Lo de Blasphemy. Jamás lo había visto. Tengo mucha curiosidad. Toma, toma, toma. Me he reventado. Sabes que me vendría bien alguna sinergia de rayos, tío. Texero. Uh, la wooden cross. Protege el primer daño. Probabilidad de... Hostias. Probabilidad de recuperar el escudo en cada habitación. Hostias. Pues me lo voy a llevar, ¿eh? La wooden cross. La wooden cross te da un holy mantle. Como si fuese una holy card, ¿vale? Que si te lo quitan, desaparece. Pero con el staking plus... Te da una probabilidad de recuperarlo. Al limpiar una habitación. Y eso está muy bien. Bastante cheto, ¿eh? Me gusta mucho el staking plus. Lo que pasa es que sigue habiendo trinques que no tienen efectos. Deberían actualizar y ponérselos. Ay. Soy tontísimo. ¿Ves? Ahí he perdido ya el... Ahí he perdido ya el holy mantle. Hay probabilidad de recuperarlo. Al limpiar una habitación, ¿no? Eso está muy guapo, tío. No puedo esquivar todo, chicos. No puedo. De verdad. Con estas lágrimas de mierda. Es muy complicado. Tienes que estarte moviendo en diagonal. No sé qué. Para poder hacer daño. Probablemente disparar lágrimas que ralentizan. A mí esto me mola, tío. Me mola muchísimo. Me gusta mucho. Mira, recupero el holy mantle. Uf. Qué locura. Me quito el gilded ki. Voy a quitarme la gilded ki, yo creo, ¿eh? Y voy a ponerme lo de disparar lágrimas que ralentizan. Eso puede ser increíble. Teniendo cuacho. Y teniendo tantas lágrimas. Un full health. Vale, me quito la gilded ki. Ha habido un pequeño lagazo ahí. No lanzo muchas, ¿eh? Pero bueno, unas cuantas hay. ¿Las veis? Unas cuantas hay. La run de los trinkets. Qué pasada, ¿eh? Todos los putos trinkets del juego. ¡Olé! El walnut. El walnut tiene una probabilidad de romperse y darte, creo que, un consumible. Lo cual es que la probabilidad de romper... Los objetos que tienen probabilidad de romperse, como el walnut, el pañal... Había otro que creo que era la... No me acuerdo cómo era. Que te daba un objeto de vida también, creo. Tiene una probabilidad demasiado baja, tío. O sea, tienes que recibir a veces una cantidad tan enfermiza de daño para que se rompan. Y luego al romperse no te renta tanto porque te puede dar un objeto que te sube uno de una vida y ya está. O te puede dar eso, un consumible. Y no sé, no lo entiendo, te lo juro, ¿eh? Porque tiene una probabilidad tan baja. Yo he llegado a tener el walnut ese desde el primer piso hasta el final de la run y no se rompe. Y te cagas con una cara de imbécil. Mira este. Vale, me voy a llevar esto. Ah, si no tengo dinero. Pues mira, me compro esto y robo esto. Robar está mal, chicos. No lo hagáis. Yes, mother. Bueno, ese Holy Mantle da un poco igual porque lo puedo recuperar. El trozo de cristal. No me gusta nada el Shadow of Glass. Creo que es una auténtica basura. Cuando recibes daño tu vida roja, sale un montón de lágrimas rojas sin control, ¿vale? Control Direction with Shooting Boot. Vale, control, los controlas moviéndote. Cuando se activa, hace daño a la mitad de tu vida, cada 20 segundos. Déjate sangrar cuando te curas. Es una mierda. Ese objeto puede literalmente matarte. Es de rango cero, ¿sabes? Calidad cero el ítem. Es una mierda. Un mierdón. Es un mierdón. No lo cojáis. La tumba de Isaac. Hace aparecer un cofre viejo al principio de cada piso, ¿vale? Puede contener un corazón de alma, trinquets u objetos de ángeles o demonios. O de papá. No, ángeles, mamá o papá. Tumba de Isaac. Yo lo que quiero es un pacto con el demonio, tío. ¿Es mucho pedir? Por favor. Yo quiero un pacto con el demonio. Quiero ver cómo era lo de la estatua y todo eso, tío. El blasfemy. Uroboros. ¿Cómo funcionó Uroboros con este personaje? A ver. ¿What? Qué movimiento más extraño, ¿no? Porque al coger la Holy Cross pierdo Tier Delay. Ah, no. Al soltar el Uroboros. Al soltar el Uroboros. No al coger la Holy Cross, sino al Uroboros. Otro trinket. Full Health Experimental. ¿Me la juego? Me ha quitado velocidad de movimiento y me ha dado Shot Speed. Vale, he hecho un poco el lío ahí. Ah, si puedo entrar aquí. Soy bobo. Vale, espérate. Voy a reventarte a ti. Voy a reventar esto. Y aquí, ¿qué hay? Crack Jacks. Me da un trinket. Voy a cogerlo. ¿Qué pasa, monstruo? La Missing Page. No es malo la Missing Page con este personaje, porque la explosión de los corazones negros hacen el doble de daño. Pero vamos. No es que los corazones negros sean mi principal fuente de daño, ni mucho menos, ¿sabes? Así que da un poquito igual. ¡Oh, somos guppy! Somos guppy, somos guppy, somos guppy. Somos guppy, somos guppy, somos guppy, somos guppy, somos guppy. Vale, pues voy a ser una bestia, ¿no? Porque si por cada lágrima... Que golpe... Salen moscas. Somos bestias. Tío, quiero ver lo del trinket de ese. Por favor, que me salga un pacto. Por favor, un pacto. Hostia, no veo... O sea, perdón, no oigo cuando va a caer el pisotón. Ah, pero soy inmune al pisotón. Soy inmune a bombas. ¿Me ha dado una holy card? Ah, recupero el efecto, claro. Vale, Polaroid, negativo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿no? Sat Onion, no vale para nada. Speedball... ¿Tengo jeringuillas? No tengo ninguna jeringuilla. El flush... Nah, no, no voy a coger nada. Vale, por favor, un pacto con el demonio. Por favor. Permíteme pactar con el diablo. Eh, el cofre... El cofre viejo, espérate. ¡Pum! Más trinkets. Trinkets. Batwing, que te puede dar volar. M, que al usar el objeto activo lo cambia. Y el rica... No vi lo que era, perdón. ¡Opi! ¿Cómo? ¿Vas a aparecer una bomba extra en cada... Por cada bomba que plantes? ¿Cómo? ¿Bombas infinitas? A ver, un momento. O sea, si te pones una bomba... ¡Ah, vale! Que, 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 que... Las multiplica, ¿no? Al colocarlas. Ok, 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 ok. Otro trinket. El fishtail. No había entendido. Pensé que te daba una bomba, ¿sabes? Lo entendí mal. Soy imbécil. Tengo muy poca probabilidad de pacto, ¿eh? Un 25%, tío. Puede que no, puede que no consigamos el pacto con el demonio. Me voy a poner muy triste. Otro trinket. La mio soti... Espera, un momento. Tiene, tiene, tiene esta que plus. Probabilidad de duplicar los objetos que lleves al siguiente piso. Joder. Otra, otra, otro locust. Y alguno de estos tiene efecto con el stacking plus. Probabilidad de generar moscas y arañas extra. Y aquí no, y aquí no. Curioso, tío. Está guapo el stacking plus, eh. Os lo recomiendo bastante. Está muy bien. Le da más profundidad al juego. Por rango, no me vale para mucho, ¿no? Vale, ya soy una bestia, ¿eh? Con 4 shot de guppy. Meh. Más probabilidad de encontrar trampillas. Eh, de... Clore space. Sí, trampillas. Ahí no queremos nada. Nada. Nos vamos. Aquí no puede estar la sala secreta. Una zona muy rara para ponerla. Aquí puede ser. Aquí también. Ah, si no me quedan bombas. Si las estoy gastando y si me sale un pacto con el diablo me voy a cagar en todo. Soy gilipollas. Vale. Cuidado con esta bomba. Voy a guardarla como si fuese mi alma, ¿vale? Esa bomba que me queda. Y me tengo que hacer un pacto y no tengo bombas para hacerlo de la estatua. Me sentiría muy triste. La cabeza de pescado. Grande ese jolimanter protegiéndome de los pinchitos. Vale. Puede estar aquí. Eje. Ahí ya está. Vale, gente. Por favor, cruzad los dedos de los pies, de las manos, de vuestra tercera mano. De vuestra tercera pierna también. Voy a hacer un pacto para poder ver lo de Blasemi. Es que no lo he visto nunca, eh, lo de Blasemi. ¿Pacto? Shotspeed. 62% de ángel. Llave de cristal. Probabilidad de crear cuartos rojos. De forma automática cuando limpio la habitación. Una copia de un familiar. La brown cap. La crystal key está muy rota, eh. La crystal key hemos visto que está bastante. Puto broken. Creo que no me hace falta el holy mantle ya. ¿Lo he recuperado? No lo sé. Voy a darme la crystal key. Me duele mucho dejar atrás el... La wooden cross, ¿sabes? Wooden cross. Holy cross. No sé cómo es. Me duele en el alma dejarla atrás. Porque es un objeto que me encanta. Mira, acaban de quitarmela. Porque soy imbécil. Pero creo que la crystal key está bastante broken. Tears up. Las lágrimas se mueven en espiral, no sé qué. Tears up. Ser 45. No, me duele a la crystal key. ¿Esto qué es? Ah, curso de maze. Mira, sala roja se ha abierto aquí. Así que la crystal key a esas alturas... Igual no le saco mucho partido, ¿no? Pero bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? El daño que hago, ¿eh? Te loco. La perlita de mami. No la quiero, gracias. Estoy sacando todos los trinques del juego. Todos. Epa, ¿qué pasa, crack? Buenas tardes. Dame esto. Y dame esto también. Vale. Unas bombillas extras que me vienen muy bien. Buena hostia, me he comido ahí. Tengo invulnerabilidad por la Polaroid. Vale. Joder, que había manos en esta habitación. Que no me entero, ¿eh? No escuchar es terrible. Botón del pánico. No vale mucho. Vale, esto es maravilloso. Porque con esto termino Guppy. Y puedo quitarme el dibujo, ¿vale? La puta es que ahora me voy a hacer daño al salir otra vez. Me quedan los cinco corazones. Pues puedo quitarme el dibujo. Y recuperar... Uno de los trinques que hay de atrás. La Wooden Cross. Aquí está la Wooden Cross. Vale. Seguimos siendo Guppy, ¿eh? Porque tengo tres objetos de Guppy. ¡Oh! Me encanta eso. Power Pills. ¿Algo bueno? Range Down. Maravilloso, ¿no? Creo que no ha habido ni una sola píldora decente en esta run. Todas malas. ¡Oh! La bombilla. Prefiría la bombilla apagada. No está nada mal la bombilla. Pero bueno, con lo roto que voy ya... ¡Uh! Pandora. ¿Cómo va? ¿La Biblia? ¿En serio? ¿En serio la Biblia? Pacto con el diablo. Dame a Satán. Quiero a Satán. Me he dejado pegar sin querer. Soy imbécil. Vale, me he vuelto a pegar. Perfecto. Pacto con el diablo. El puto ángel. Coño. Me encanta el ángel. Gracias. Sacred Heart. Qué hipócrita soy. ¡Uf! Pues lo de Blasphemy... No lo vamos a poder ver, chicos. Ya ni más pactos. Vamos a por Hash. Vamos a por Hash. Por mi santa polla. Vamos a por el puto Hash. Sacred Heart puede ser el mejor objeto del juego. Yo digo sí. Pam, pam. Pam, pam. Doble activo. ¿Me das el doble activo ahora? Tío, con el Smelter habría sido la hostia, eh. De High Priestess. Corazón de hueso. Esto. Más corazones aquí. Magician. Eh, Magician es muy top, eh. Magician, Grawok. Vale, con esto me puedo llevar doble activo. Esto me va a dar corazón negro más bombas. Aquí, ¿qué tenemos? Los puñetazos. Y aquí, ¿qué tenemos? Joder, qué bueno. Rotten Tomatoes y Scythe Fly. ¿Qué escoges? Es que, ¿qué escoges? Es muy bueno todo, tío. Pasamos de Scythe Fly y cogemos Rotten Tomatoes. Es que Rotten Tomatoes es muy, 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 muy top, tío. Nada, voy a coger Scythe Fly. Me gusta muchísimo Rotten Tomatoes, tío. Porque hace que los demás enemigos ataquen al enemigo marcado. Y eso me flipa. Eh, voy a la Black Candle. Vamos a meter aquí un re-roll. ¿Qué hay aquí, coño? Amalgama. Esto me permite conseguir la transformación que me falte. Mira, Fanguy. Me faltaba uno de Fanguy, pues te lo da. Amalgama cuenta por uno de cada transformación del juego, ¿vale? Otro re-roll. Bueno. Bueno. Vale, Champion. Uh, no me lo puedo llevar. No tengo dinero. Bueno, robo. Tres de daño me ha dado. What? Ah, claro. Multiplicador del... El multiplicador de... Lo diré, joder. De Sacred Heart. Voy a activar aquí Magician. Bueno, pues quedarme quieto, ¿no? Que Scythe Fly me carrilea. Bueno, pues sí me quedo quieto. Creo que Magician no interactúa con este personaje, ¿eh? Alguna que otra lágrima creo que sale por ahí. Pero poca cosa. Buah, qué pesado el hash, tío. Buah. Ahí va. Una hostia el micrófono, es increíble. Pesadito de dejarse. Dame yo. A ver, a la parísa le estoy dando. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla de la tremenda parísa que te estás comiendo, crack. Es que Scythe Fly, tío. Qué rato está Scythe Fly. Supuestamente iban a nerfearla. Lo dijeron hace cuánto? Tres, cuatro, cinco meses. Que iban a nerfear Scythe Fly. Y todavía no he visto ningún cambio. Hay muchas cosas que tienen que arreglar, ¿eh? Hay muchos bugs en el juego. Objetos que están mal, que te rompen la run. O sea, te crashean el juego. Con ciertos personajes, con ciertos Tainted. Y todavía no he metido parche para arreglar esas cosas. Estarán de vacaciones, estarán descansando, supongo. Pero bueno. Va, viene, coño. Tienen que reworkear a Tainted Lazaro. Tienen que reworkear a Tainted Jacob. Tienen que cambiar muchas cosas. Tienen que meter los nuevos efectos de Birthright. O sea, los efectos que faltan de Birthright. Porque hay personajes que no tienen efecto con Birthright. No tiene sentido. Que no lo tengan. Trabaja, Edmund, coño. Vale. El corazón de Isaac. Me llevo esto. Era wok. Y toca ir hacia arriba, ¿no? Sí. Tío, quería ver lo de Blasphemy. Bueno, lo miraré en YouTube. A ver cómo es. Lo del ángel caído y tal. Ya no saldrá contra la run. No pasa nada. ¿Qué me ha dado? Dead Fishing. Ah, vale. Un objeto. Claro, como no tiene nuevos sprites. Esta run yo creo que está ya... Vista para sentencia, ¿no? Ahí había un cofre. No sé qué estoy cogiendo. El Counter-Worth Penny este. Joder, no paran de darme cosas, tío. Experimental. Infested. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Estoy un poco confundido. La Crystal Key me la podría quitar. Eh, Mom's Heart. Joder, que no cojas las cosas. Mom's Heart drops a pull over the shop item when killed. El corazón de mamá te da un objeto que puedes comprar de la tienda. Qué fuerte. El Silver Dollar. Y esto, probabilidad de conseguir un penique más por cada moneda que recojas. Joder. Hostia, la sala ultra secreta. La Crystal Key. La Crystal Key. La Crystal Key lo ha vuelto a ser. ¡Pum! Trisagion. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es esto? ¡Oh, Dios mío! Por favor, ¿quieres dejar de coger los trinques del suelo, Jerier? Qué pesado eres, chico. No veo. No veo. No veo. Eh... Socorro. Socorro. Un cofre rojo me podría llevar a un pacto, ¿eh? Eh, he recuperado la... Lo diré. El escudo, coño. Mata. Un confesionario. No. 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 Otra sala secreta. Roja, pero... Madre. ¿Qué hay aquí? Dinero, no sé cuánto... Es que no me interesa nada, ¿eh? Qué bonita es Catedral. Me parece un lugar súper bonito, tío. ¿Podríamos llamarlos biomas? No. Bueno, sótano. Creo que es de los sótanos más bonitos del juego, tío. Catedral. Además, la música, todo. Me encanta. ¡Ay! Ah, voy. No voy a ir. Está borracho, ¿qué? Vamos a hacer la... The chest. Y poco más. ¡Pam, pam! Montezuma. Bolsa de runas. Face reward. Coyoinette. Y pupula duplex. Ah, no. Flatstone, perdón. Pupula duplex. Siempre lo confundo. Face reward. La runa. Montezuma. ¿Y aquí qué hay? ¡Oh, crap! ¿Me he transformado en oh, crap? That's cool. Red patch. Bueno, a ver. Perder esto tiene que ser complicado. Además, tenemos la cola de Guppy, por lo cual pueden salir más cofres, ¿eh? Y fedearnos mucho más. ¡Ah, mira, mira, mira! Esto es un mod, gente. Que es el fantasmilla del Mario Bros. Míralo. ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es el Rey Buu! ¡Qué bonito es! Aún no me había salido. Me lo instalé como la semana pasada y aún no me había salido. ¡Qué bonito! Pulmones de monstruo. ¿Cómo interactuar? Los FPS. Socorro. ¿Soy una bola de luz andante? Claro, es que está multiplicado por cuatro la cantidad de... Dios santo. La cantidad de lágrimas que lanzas con monstruos. Me imagino que está multiplicado por cuatro. ¡Eh, mira! Un Poker Chip dorado. Vercano. Por cierto, ¿dónde está...? ¡Ey, la carta! ¿La Era Walk? ¿La he gastado? ¿La he dejado en alguna parte? ¿Qué ha pasado con Era Walk? ¡Madre mía! ¡Los FPS, chicos! ¿Y qué hay? Lil Porta. La ha enseñado por contacto. Güera, consume los pick-ups en su camino. Cada zona incrementa el tamaño. Ah, vale. Por lo menos he inventado el tamaño. No se parece... Vale. Lil Portal. ¡Eh! La sala ultra secreta. ¡Sí, señor! Y encima un carazoncito. Un carazoncito, perdón. Un Lucky Penny. La vela Pascal. No es que me rente mucho ahora la vela Pascal, pero bueno. Me da 0,04. ¡Uh, Aries! Cada carga de la vela aumenta... Nada, vamos. Nada y menos. La Rooster Key. Ahora abro ese cofre. ¿Qué hay? Otra sala de estas, tío. Era una sala secreta Tainted. Tainted, perdón. Red. Tainted. Tainted. Lo veo, ¿eh? ¿Esos pickups se los come el portal? ¿O no? No sé cómo funciona mucho el portal, ¿eh? No... Lo he leído por encima, pero no... Vale, voy a llevarme esto. Lo debe. Guau, tío, quiero terminar la rune, ¿eh? Porque está... Los FPS están en la droga. Descuento de Steam, ¿sabes? Ya ves tú, ¿pa' qué quiero yo hasta ahora? ¡Mamma mía! ¿Para qué quiero yo esto? Podemos ir completando todos los personajes del juego, aunque sean... Todos los personajes del juego, sí. Los mods, ¿sabes? Poco a poco vamos completando también los personajes modificados. Tienen que estar guapos, ¿no? ¿Qué os parece la idea? ¿Sabes? Cuando completemos también los personajes base, vamos también completando todo el post-it de los personajes modificados. Puede estar guapo eso, tío. ¿Qué me das? Libro de secretos. Bookworm. Loco, mira eso. GTG, por Dios, no veo. ¡Mamma mía! Y encima, claro, si me quedo quieto, se va ampliando solo. He recuperado el Holy Mantle. ¡Let's go! El T4. Voy a coger el T4 por los jajas. ¿Vale? Me lo voy a llevar. Voy a matar a Mega Satán y si no se acaba la run, tiro de 4. Alma de Sansón. Soul of Eve. Soul of Eve. El T4 tampoco te creas tú que... A ver, a estos sí los vuelas. A los Mindundis estos los revientas. El propio Satán... Cuesta un poco, ¿no? Se va a crashear. Se, se va a crashear. Estos son los Fallen Angels, ¿vale? Esos son los que aparecen con el Blasphemy. Pero quería ver cómo era la estatua, tío. Por si era diferente o algo. Porque la estatua esa nunca la he visto. La estatua de Blasphemy. Estoy pochísimo de ítems, ¿eh? Si tuviera los Contacts. ¿Sabes? La que rompe proyectiles. Atentos. Voy a cambiar de build, ¿vale? ¡Bum! Se, el Joker... Eh, los Contacts. Tengo los Contacts ahora. La marca, el portal... Glitch Crown... Nada, pero me entra aquí. Paso. ¡Ah! No voy a ir a por Delirium. Me da mucha pereza a Delirium. Pues esta es May, chicos. La brujita telequinética. Está bastante bien. Tiene su versión Tainted, que la jugaremos mañana, ¿vale? Subiremos también un episodio de ella. Y eso, recordad. Abajo tenéis en la descripción un sorteo. Tenéis todas mis redes sociales para que me sigáis para mañana. Estad atentos del especial de Isaac que voy a hacer en Twitch, ¿vale? Del... Del Islac Nuzloc. Estará guapo, ¿vale? Estará guapo. Os va a gustar. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. 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 Gracias.